Y en lo que pasa, en la calle la captura de seis hombres indicados de abuso sexual y el rescate de dos niñas que eran maltratadas por sus padres. Los guardas de tránsito de Dagua, que atendieron el accidente donde dos menores perdieron la vida, le pidieron a las autoridades poner en custodia a los vehículos involucrados en el percance vial. Y solicitamos a los señores Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría del Departamento del Valle de Movilidad que nos den una solución pronta, rápida y que se agilice este trámite porque en realidad estos elementos no se pueden quedar aquí. La policía investiga los hechos en donde varios agentes dispararon sus armas de dotación en un operativo que pretendía detener a una persona. Habitantes de Pradera aseguran que los uniformados dispararon en medio de la calle poniendo en riesgo a muchas personas. La policía aseguró que el hombre fue detenido porque en su poder tenía un changón. Por orden judicial, la policía detuvo a seis personas involucradas en delitos sexuales que afectan la dignidad de menores de edad. Los agresores compartían vínculos familiares y de afinidad con las víctimas. La policía de infancia logró salvaguardar la vida de dos menores de aproximadamente seis meses y nueve años de edad. La queja llegó mediante denuncia anónima. Según la Defensoría de Familia, las niñas posiblemente eran víctimas de maltrato y negligencia en su cuidado. Sus padres consumían bebidas embriagantes delante de las niñas. ¡Gracias!